Por eso es que yo no dejo que me dejen Ay, yo no dejo que me dejen Que si te dejan, come y vuelve Ay, yo quisiera tanto el tiempo contigo Que echa a tu lado ella de mi cariño Y no se puede, ay, y no se puede Tanto luchas por este amor bonito Pero al final siempre pasa lo mismo Y tú sin tenerme, ay, que yo sin verte Y yo no dejo que me dejen Que el que dejan nunca vuelven Yo no dejo que me dejen Si me dejen, tú me querés Ay, lo que sí te aseguro corazón Que siempre me vas a tener aquí Si me pierdes por esta profesión Que a mi casa casi no puedo ir Yo no dejo que me dejen Que el que dejan nunca vuelven Yo no dejo que me dejen Y si te dejan, come y vuelve Ay, yo no dejo Yo no dejo que me dejen Yo no dejo que me dejen